Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Seguimos acá en el programa especial del Ni Una Menos, a ocho años del primer Ni Una Menos, organizado por un grupo de periodistas. Hoy estamos acá, las trabajadoras de Radio Encuentro y DEN TV. Como hace un rato una de las compañeras compartía unas estadísticas del observatorio ahora, que sí nos ven, son 2.554 las víctimas desde hace ocho años. Y bueno, acá estamos con una compañera del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es promotora territorial contra la violencia de género. Bueno, Rocio Aguilera, contanos cómo surge esta organización y hace cuánto tiempo que están. Bueno, buenas tardes. El MTE, acá en la ciudad, hace ya cinco años que está, y específicamente el grupo de promotoras, en 2021 comenzamos a formarnos por una formación que sale desde el movimiento. en esta temática. Y ya hace un tiempito que ya viene trabajando el equipo en sí. ¿Cómo surge acá en Viedma? Yo, por ejemplo, no sabía que había una organización que acompañaba a personas en situación de violencia. ¿Cómo es que esas personas pueden contactarse con ustedes? ¿Cuáles son los canales para estar con ustedes y que ustedes las acompañen? ¿Cómo sería, más o menos? Bueno, nosotros nos manejamos a través de nuestras compañeras que están pasando por esas situaciones, también por las redes. Se pueden comunicar con nosotros en Instagram y en Facebook, MTE Viedma San Javier. Y si no, escribirnos al celular. Nosotros ahora estamos manejándonos con mi celular. Lo comparto. 2920 30 07 47. Ahí pueden escribir y nosotros vamos realizando esos acompañamientos. En la actualidad, ¿cuántas son las promotoras que activamente están dentro de la organización? Y si sabés, en la provincia o a nivel nacional, más o menos. A nivel nacional somos muchísimas, por suerte. Y acá en Viedma, ahora somos alrededor de 7 compañeras que estamos realizando los acompañamientos. Además de realizar acompañamientos, también hacemos formaciones, charlas, con distintas temáticas. ¿Nos podrías contar cuáles son esas temáticas? Sí. Hacemos charlas sobre el 8 de marzo. En cada fecha tratamos de encontrarnos y poder tomar en cuenta qué significa cada fecha para nosotras, en especial para las mujeres trabajadoras de la economía popular. sobre violencia institucional, sobre maternidad, sobre muchas cosas y también sobre lo que van pidiendo las compañeras. Quizás en un encuentro nos dicen a mí me gustaría charlar de tal cosa y bueno, vemos la forma de informarnos sobre eso, de si hay alguna compañera o alguien en la ciudad que sepa sobre eso, poder invitarla a dar esa charla en nuestros espacios, que eso está buenísimo, que pueda venir gente de afuera o gente que sabe mucho más del tema que nosotras a brindar esas charlas. Pero yo pienso, ¿no? ¿Quién es más que ustedes que están al lado de cada persona que necesita ese momento, que necesita conversar, que necesita compartir lo que le pasa con una de ustedes que seguramente también tienen espacios de formación donde comparten sus experiencias? ¿Y cómo es el día a día de una promotora territorial? Bueno, nosotras somos compañeras que además de ser promotoras territoriales también trabajamos en distintos espacios de la economía. Hay compañeras costureras, compañeras cartoneras, compañeras trabajadoras de los merenderos que hoy están como promotoras y es la verdad que cada día es un día distinto. Suele suceder que estamos en una charla o en un espacio de trabajo y surge alguna charla sobre violencia o sobre el día a día de las compañeras y cuentan estas situaciones sensibles y siempre tratamos de que haya por lo menos una compañera promotora escuchando eso y prestando atención a cada detalle, acompañando no solo en esto de escucharla, sino que también poder brindarle alguna herramienta para que pueda sobrellevar eso, para que pueda tener más información, más herramientas. Nosotras las promotoras nos hacemos reuniones semanales para organizar actividades, para organizarnos con los acompañamientos y no estar solas. Siempre tratamos de poder tejer redes entre nosotras y decir, bueno, yo sé dónde hay que ir para hacer una denuncia, yo sé con quién podemos hablar para poder hacer el seguimiento de esa denuncia, sé dónde podemos ir en caso de que haya mujeres con infancias que estén atravesando esa situación. Y bueno, es muy diverso el día a día de las compañeras. Sí, pensaba también en lo difícil que es a veces comprender, comprender cuáles son las instituciones a las que hay que acudir cuando una es víctima de cualquier tipo de violencia. Cuáles son los sectores o las organizaciones o las instituciones, ¿cómo es la primera denuncia que se realiza? ¿Ustedes acompañan a la persona a hacer la primera denuncia? En los casos que sean necesarios tratamos de poder acompañar a realizar esa denuncia, si es que nos lo piden, porque siempre tratando de respetar de las decisiones y de lo que quiere realizar la persona. Nunca tratando de, bueno, tenés que ir a hacer esto y esto y esto, sino que respetando sus decisiones, sus opiniones. Y la verdad que un poco nos moviliza mucho a cada una esto, porque nos toca una figura sensible y también nos moviliza en el momento del sistema burocrático, que todo tiene un tiempo en las instituciones y muchas veces estas situaciones no comprenden del tiempo que hay que esperar. Nosotros queremos poder solucionar todo ya y también un poco eso, bueno, vamos entre todas calmándonos y diciendo, bueno, che, hay que entender los procesos burocráticos o hay que entender algunos procesos en las instituciones y tratamos de siempre, tratar de hacernos entender eso entre todas. Sí, pensaba, ¿no? Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la persona que está pasando por una situación de violencia, claramente. Y ustedes acompañan a esas personas en todo ese proceso, además de acompañar, estar al lado, como también hacían las socorristas en red, que acompañaban a personas con capacidad de gestar e interrumpirse esos embarazos. Es similar, digamos, este tipo de acompañamiento de cuerpo a cuerpo. O sea, yo estoy al lado tuyo, cuando me necesites voy a estar. Eso me llega de los mensajes que vos estás dando. ¿Querés agregar algo más, Rocío? No, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de, como decía, las redes MTBienma San Javier o a través del número. Bueno, nos podés seguir a través de la radio, Radio Encuentro 103.9, a través de NTB y a través del canal 12 por la TV.